En Mexicana, Vigia, Z. Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de Internet, www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Carrión y el día de hoy, como cada dos semanas, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos a uno de nuestros queridos amigos llamado Eric. Eric, por favor, quisieras presentarte. Perdón, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eric. Soy estudiante de la carrera de la carrera industrial y sistemas. También tengo una licenciatura en filosofía. Y en esta tarde, pues, me invito a Ana para compartir este espacio con ustedes. Pues, muchas gracias por su invitación y es un honor poder estar con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Eric. Bueno, pues, el día de hoy, como estábamos hablando, vamos a hablar acerca de lo que es la nueva modalidad en línea. Yo creo que es un tema que muchas veces hemos, pues, platicado porque es un tema que está en el auge. Es algo que nos toca estar viviendo día a día. Y, pues, no sé tú qué piensas, Eric. Tú, ¿cómo te has sentido ahorita que estás tomando las clases en línea? Pues, ¿cómo te va con tus maestros? ¿Qué es ingeniería? ¿Qué tienen que hacer prácticas? ¿Qué tienen que hacer, pues, cosas que son un poco más, como que manuales? Claro, pues, yo creo que ahora ha sido, en parte, un reto y una gran oportunidad, ¿no? Es el estudiar en línea. Nos ha abierto las puertas para aprender más cosas de lo que en ciertas ocasiones estábamos acostumbrados. Es decir, ahora no estamos limitados por las distancias o incluso hasta, a veces, hasta por los tiempos, ¿no? De transporte de un lugar a otro para acceder a la educación. Pero, pues, también vienen ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy llevando una materia del área de ingeniería industrial llamada metrología, en la cual una parte muy importante vienen siendo las prácticas con los, pues, con las herramientas de medición. En este caso, este, pues, ha sido muy difícil realizar esas prácticas, pues, como ha sido la semaforización, en la cual no se permite asistir a la escuela, pues, no hemos tenido la oportunidad de utilizar esas herramientas de medición, ¿no? Entonces, nada más nos hemos quedado con la parte teórica. En algunos casos, lo bueno es de que existen simuladores y, pues, ya te das una idea de cómo funciona, pues, no sé, un micrómetro. Existen videos en los cuales te dicen cómo funciona un durómetro, un rugosímetro, ese tipo de herramientas, ¿no? Utilizaban esas en la industria, pero, pues, no es lo mismo, o sea, no es lo mismo utilizarlo con tus manos, tener esa experiencia, ver cómo funciona por medio de la computadora o por medio de un video. Pero, pues, en sí, yo creo que es una buena experiencia. Y, ¿sabes qué? Yo siento que en lo que es en la escuela respectivamente, a pesar de que sí tiene muchas cosas positivas, como lo que decías del transporte, otra cosa negativa es que muchas veces los maestros y los alumnos no saben usar correctamente el aula. Hay muchos maestros, por ejemplo, tenemos la fortuna de que los maestros de la UACJ, cuando inició la pandemia, les dieron un curso y en ese curso les enseñaron, pues, cómo usar la pantalla como si fuera tablero para poder ir escribiendo las fórmulas, que eso, la verdad, yo creo que está muy efectivo para lo que es tu carrera o como que es la mía, porque en finanza, pues, tienes que llevar derivados y tienes que llevar integrales y, pues, imagina que los maestros lo pusieran tecletecleando, pues, sería muy difícil la comprensión, ¿no? Y, aparte, la manera en la que poner los exámenes. Hay unos maestros que sí, sí abusan como de ese miedo que tienen de que los demás alumnos se copien, o sea, porque, pues, no nos están viendo, pero sí creo que es una opción muy, muy buena. Uno de mis maestros sí dijo como que me gustó mucho poner los exámenes en línea. Cuando regresemos a clases presenciales, los voy a seguir poniendo en línea porque está muy padre el Teams. Y la verdad es que sí, sí está muy padre el Teams. Y, aparte, también, pues, lo que es el campus virtual, o sea, el de la UACJ específicamente, también está muy bien diseñado. O sea, si los maestros en realidad aprendieran correctamente a usarlo, yo creo que sería una herramienta buenísima porque, o sea, ahí, pues, pones la entrega, puedes poner cuántos intentos para tu examen, pueden ellos mismos de que, pues, poner las respuestas para que el mismo sistema lo califique y yo siento que eso es algo que les ahorra mucho tiempo a los maestros ahorita que están gastando más tiempo en sus clases. Porque, obviamente, en modalidad de línea, pues, para los maestros es mucho más difícil preparar sus clases, hacer los PowerPoints, este, pues, aprender como que la computadora. Hay unos maestros que, este, el semestre pasado se conectaba y era como, ay, espérame tantito, ahí me conecto. Y luego se salía de ese chat y hacía otro. Y todos los alumnos nos quedábamos en el primer chat esperándolo. Y el profe en el otro, así como de que, ¿qué está pasando? Entonces, ya después salimos. ¿A qué está jugando, profe? Ajá, y ya de que alguien más se conectaba y decía, oigan, el profe está en otro chat. Y nosotros así como, ah, entonces ya nos salíamos y, pues, entrábamos a el otro chat. Pero sí, sí era de que un poquito difícil en ese sentido. Y más porque no sé, no sé si a ti te tocó ver que hay, que las personas pueden sacar a otras personas o silenciarlos. Entonces, o sea, a mí el semestre pasado me tocó silenciar a uno de mis maestros porque él estaba hablando. Y yo decía, no, sí, mira, depósitame en X cuenta. Y yo de, ah, profe, nos interesa saber su cuenta. Y entonces lo silencian, ¿no? Pero, o sea, pues, era por su bien. Y, pero yo he visto que hay muchos alumnos que son medio malos y, pues, silencian al profe, colocan. O, pues, cosas así, o sea, que yo digo, ay, pobrecitos. Pero, pues, también, o sea, entre los mismos alumnos hacen ese tipo de cosas. Sí, pues, en este caso, por así decirlo, en las herramientas virtuales, ¿no? O sea, esta situación de la pandemia nos ha obligado a todos a aprender a usar las herramientas, pues, virtuales que tenemos a la mano. En este caso, muy específico, pues, para la educación, ¿no? Entonces, ha sido algo, pues, yo creo que retador para ambos. O sea, tanto para los profesores que, pues, no están acostumbrados a utilizar estas plataformas. Y para los alumnos, ¿no? Que a veces también nosotros, este, batallamos para entrar a las plataformas. Batallamos para compartir una exposición. Batallamos porque a veces nos vemos incluso obligados a, no sé, a editar videos, por ejemplo, ¿no? Este, en una clase vamos a tener, este, en lugar de hacer una exposición frente al grupo, pues, tenemos que realizar un video y subirlo a YouTube. Entonces, ahí nos obliga un poco a, pues, a meterle ingenio, ¿no? Porque para nosotros es más fácil llegar al salón, hablar, presentar tu PowerPoint y, pues, ya lo expones frente a los demás. Además, en este caso, pues, ya cuando te dicen, oye, es que necesitamos que hagas un video, tu producto de YouTuber, pues, ahí es de que, ah, caray, ¿cómo le hago para transmitir este conocimiento? Para transmitir esta información y, pues, hacerlo de una manera entretenida, ¿no? Porque el chiste de hacer un video, pues, es eso, o sea, es llamar la atención del otro mientras que le transmites este conocimiento. Entonces, yo creo que, que en ese sentido, pues, ha sido algo, pues, muy retador. O sea, porque no sabemos, pues, si no, no sabemos utilizar esas herramientas, pero ha sido también algo muy bueno. Bueno, porque ya que nos obliga a aprender a usarlas, pues, ya tenemos algo más para usarlo en situaciones posteriores, ¿no? Ya ves que el ejemplo que ponías de tu propia se me hizo muy llamativo. Y dije, ah, pues, es cierto. O sea, a veces hay cosas tan suaves de que hasta el examen te puede decir, oigan, pues, ahorita que ya todos tienen celulares o a lo mejor nuestra clase es en el centro de cómputo, pues, vámonos. Ahí les va el link. Haga cada quien su examen. Es de una manera, pues, más rápida, más, este, más cómoda. Igual con las características, pues, de que tienes tu cierta privacidad, etcétera. O sea, nos abre muchas posibilidades y, pues, no nos deja nada más como con limitaciones, ¿no? Sino que también nos abre posibilidades para aprender, para enseñar, para disfrutar de, pues, de la educación o del aprendizaje. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que estabas diciendo que se te hizo muy padre lo que dije de mi profe, me acordé de otro de mis maestros. Pero ese, uf, hace un montón de tiempo. O sea, no, no estábamos en tiempo pandémico. Que, pues, era un, bueno, es, es, todavía es, es un profe muy moderno. Entonces, este, haz de cuenta que, pues, yo tomé la clase en verano, ¿no? Era formulación y evaluación de proyectos de investigación. Así se llama la clase, ¿no? Entonces, mi profe lo que hacía, pues, tú sabes que los veranos son súper cortos, ¿no? Entonces, lo que él hacía es que él semanalmente nos ponía un examen que era, pues, de cada unidad, ¿no? Y, pues, siempre nuestras clases eran en, en el salón normal, pero cuando era el examen era en el centro de cómputo. Y ya nos ponía y nos, nos abría de que la ola virtual y luego ya ahí contestábamos. Y ahí mismo ya sabíamos que nos sacamos y todo estaba de que perfecto. Y el profe ahí se quedaba, pues, caminando por, por el centro, o sea, de que por el salón del centro de cómputo para que, pues, no nos pasáramos las respuestas, ¿no? O sea, porque, pues, también está eso, que es muy sencillo como que mandar información por internet. Entonces, es como que luego, luego es como que puedes abrir el chat, porque no sé si sepas, pero, o sea, el campus virtual, o sea, no Teams. El campus virtual tiene un chat, entonces, pues, me acuerdo que yo en las clases, cuando estaba, ni me acuerdo qué clase era, pero como en primero o segundo semestre. Y siempre abría mi chat y me ponía a platicar con una amiga ahí que tenía la misma clase y era de, ¿qué onda? Sí, entonces era como que, y eso lo descubrí porque una maestra nos mandó un chat accidentalmente, o sea, ella nos quería mandar un correo y, pues, nos mandó un chat y yo dije, ah, mira, hay un chat aquí. Entonces, pues, sí, o sea, por eso fue por lo que descubrí que existía el chat en el campus virtual. Y ya cuando fue en Teams, este, pues, también, pues, tiene su chat y todo. Pero ahorita nos vamos a ir a unos cortes comerciales y después vamos a seguir platicando de esto, de lo que es la modalidad de línea. Mientras tanto, vamos a seguir hablando por lo que es Facebook Live para que nos sigan sintonizando las personas que están en nuestras redes sociales y a los demás no se vayan a despegar de aquí porque ahorita continuamos. Gracias. Bueno, literalmente, pues, creo que sí, o sea, sí tiene muchas cosas positivas esto, pero también siento que es algo muy difícil, por ejemplo, lo que es el trabajo. O sea, por ejemplo, tú que el otro día me estabas platicando que si hubiera, o sea, que las prácticas, ¿no? Que, pues, te estabas hablando para prácticas y en entrevista para una empresa y que la empresa, pues, te iba a capacitar un tiempo, pero que iba a tener que ser ahí en la empresa físicamente. Y eso es lo malo de la modalidad de línea, que no siempre cuando, o sea, no siempre puede funcionar. Por ejemplo, también con los... Pero está limitado, ¿no? Sí, está limitado. O sea, por ejemplo, para darte a entender, para tratar de explicarte, pues, necesitas escuchar a la otra persona, ver a la otra persona, o en cosas muy sencillas, incluso hasta el movimiento, ¿no? Tratar de copiar el movimiento que hace la otra persona, que por medio de la computadora, pues, resulta muy difícil. Oye, ¿sabes qué? Es que sí está difícil, porque, o sea, hay veces que me dicen de que, oh, no, mira, la mano, y yo levanto la mano que según yo es esa mano, y no, es la contraria, o sea, como que el efecto de la cámara, yo sí, es que no entiendo. Sí, o sea, muchas veces, pues, es como que difícil eso de, como que, pues, saber qué onda, y es que aparte, en lo que, pues, es ingeniería, no es como de que tener que escribir texto solamente, o tener que comunicarte con las personas, porque, ponle, o sea, comunicarte con una persona, modalidad de línea es muy sencillo. Pero, si lo haces, no sé, por ejemplo, con las cámaras, y ahorita, como estamos tú y yo platicando, pues, está abierto al diálogo, hay una buena comunicación, el canal está perfecto, pero, por ejemplo, si quitamos nada más el sonido, entonces, ya se puede entender otra cosa totalmente distinta, porque a lo mejor mis gestos van a decir como que, ay, o sea, está enojada o algo, ¿no? Y, digamos, ¿no? Quitamos la cámara y el sonido, y solamente es puro texto. Entonces, ahí en el texto ya se puede como que entender cosas totalmente distintas. El otro día, mi novio me estaba enseñando un video que, pues, era muy chistoso, ¿no? Que era sobre un chavo que decía así como que, ah, no, primero la chava que le decía de que, oye, vas a venir hoy, y él le decía, ay, no, pues, como tú quieras, pero él hacía que bien contento, no, como tú quieras, ¿no? Pero se lo mandó en texto. Entonces, la chava de, ah, como yo quiera. Entonces, le pone, pues, como tú quieras, y luego él, ay, qué considerada. Pero déjame ahorita seguirte platicando, porque ya vamos a regresar al aire. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos en la radio Solo Negocios, y nos pueden sintonizar en el 1300 AM. Ahorita en este tiempo que estuvimos platicando por Facebook Live, este, como les comentaba, pues, esta es la radio 1300 AM de Solo Negocios Radio. Y estábamos platicando acerca de lo que, pues, de algunas cosas como que de la escuela, y pasamos a lo que son en el trabajo. Entonces, yo ahorita nada más estaba como platicando un videíto acerca de cómo la comunicación se puede sesgar un poco cuando es por texto, y que, pues, estaba muy chistoso. Entonces, era, pues, una chava que estaba platicando con su novio, y ya, pues, hubo como un súper malentendido de que el chavo como que le manda mensajes en buena onda, y la chava los entendía totalmente distintos. Pero, volviendo a lo del trabajo. Sabes que, aparte de los ingenieros, yo siento que alguien que aquí, por lo menos en Juárez, he notado que los contadores también los hacen ir a trabajar, a pesar de que, pues, está la modalidad de niña. Y yo siento que eso es, aparte de que es riesgoso, siento que es algo innecesario. Porque muchas personas, estaba platicando con mis amigas el otro día, y en los mensajes ellas me decían que ellas estaban muy molestas, porque tengo una amiga que su mamá es contadora, otra que su papá es contador, y luego otra que, pues, trabaja en un despacho contable, ¿no? Entonces, todos decían que todos, o sea, todos tenían que ir cuando era el cierre. Y, pues, la verdad, yo no entiendo como que cuál es la necesidad real de ir ahí al, o sea, de que al lugar, hacer el cierre, y si todo, pues, ya es en la computadora. Pero, pues, sí, sí se me hace un poco peligroso. Pero digo, pues, bueno, o sea, si no es posible en modalidad de niña, pues, ok. Sí, es que hay ocasiones, yo creo que en las que, pues, estamos reducidos en nuestro uso, ¿no? O sea, a veces, como compartimos, a veces en la escuela, si en la escuela batallamos, los estudiantes y los maestros, pues, también yo creo que para el trabajo, estás acostumbrado a trabajar en un despacho, este, presencialmente durante X tiempo, y ahora de repente deja de ser presencial y pasa a ser totalmente o casi totalmente en línea, pues, hay cosas en las que yo creo que vas a batallar o no se te ocurre en un momento dado a cómo hacerlo, pues, virtualmente, ¿no? O, este, por medio de, pues, del uso de las aplicaciones, de las redes sociales, por mensajería o cosas así, ¿no? Pero yo creo que es como que el cambio al que apenas nos estamos adaptando y que a veces no nos alcanzamos a adaptarlo, pues, lo suficiente para hacerlo todo por computadora. Oye, ¿sabes qué? Home office ya era algo que se tenía desde hace muchísimo, antes de la pandemia, pero que justamente aquí en México no estamos acostumbrados. Y yo recuerdo que cuando inició la pandemia, mi mamá me decía, espero que los mexicanos sepamos aprovechar el home office para que en un futuro, que ya no haya pandemia, o sea, tengamos la libertad de decir de, ay, hoy no quiero trabajar en la empresa, voy a hacer home office. Que eso es algo que ya es más común, por ejemplo, de que en Estados Unidos, ¿no? De que dicen así como, eh, no, o sea, hoy no voy a ir al trabajo, voy a trabajar desde casa. Y ya ahí se pones home office y es algo normal, ¿no? Pero aquí en México como que todavía nos quedamos pensando así como de que, no, ¿cómo hizo? Que, pues, claro que es muy posible, o sea, obviamente, pues, no vivir siempre en el home office y tu empleo es en físico, pero, pues, sí, sí es como que, no sé, porque una vez al mes te vayas de home office a tu casa o, no sé, ya si estás muy intenso, pues, una vez a la semana o, pues, algo así, ¿no? Que yo siento que es algo que muchas personas sí han aprovechado, o sea, por ejemplo, en el trabajo de mi mamá específicamente, ellos han trabajado muy bien en lo que es en home office, o sea, no han tenido ningún problema ni nada. Y de hecho, eh, cuando pasó a Amarillo, cuando pasó a Amarillo, se, pues, ya les dijeron así como, digo, oiga, no, pues, tienen que empezar a ir. Y ya, pues, empezaron a ir de que algunos trabajadores, y, pues, no, o sea, a cuestión de la segunda semana ya tenían como 26 sospechosos, o sea, de que ya era como, pero durante el tiempo que estuvieron en home office, o sea, todo estuvo perfecto, nadie se enfermó, o sea, todos respetando, todo bien, y nada más regresaron a planta y todos súper enfermos. Entonces, pues, o sea, home office ahorita sí es indicado. Sí, pues, es, es también, yo creo que esta oportunidad específicamente, pues, para los, los países o los lugares donde no se acostumbra, ¿no? Este, para aprender a, pues, a desarrollarte en esta manera, ¿no? Y tal vez, incluso a, a plantear la posibilidad de que hay cosas en las que puede ser, este, más, más productivo trabajando desde casa. O sea, el trabajar desde casa para una persona responsable, pues, no debe ser un impedimento o una distracción, sino que puede ser una oportunidad para atender el trabajo desde el momento en que se necesita, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues, no tengo, hay, hay una situación en mi trabajo que necesita una respuesta inmediata y que tal vez no necesita que yo asista a la planta, sino que puedo enviar un correo, puedo revisar, no sé, un plano, puedo revisar una, una documentación digital y sin la necesidad de asistir hasta la planta. Y, pues, yo creo que esta es, pues, sí, es una, es una oportunidad, este, para aprovechar el trabajo desde casa, el, el home office. Y, pues, también va a ser una oportunidad para que las empresas, este, evalúen los pros y los contras que les han generado, ¿no? Este, como mencionabas, pues, sí, es muy importante ahorita con, con la situación que estamos viviendo, pues, el evitar lo más que se pueda las, las concentraciones de personas para evitar la propagación del virus. Pero, pues, también nos, nos da pie a, a analizar, pues, los proyectos que tienen en marcha, a ver lo que están realizando cada quien desde su casa y tal vez ver que desde casa han sido lo suficientemente productivos. Oye, ¿y sabes qué? Eso me está recordando un montón. Regresando al tema anterior de la educación. Yo una, este semestre tuve una plática con un maestro y este maestro nos decía que lo que iba a hacer la UACJ era que iba a escalonear los, pues, las clases, o sea, para volver ya presencialmente. Y yo le decía que eso no era posible porque la verdad es que Ixa es un lugar muy pequeño. Bueno, o sea, hablando específicamente de Ixa, yo creo que todos los institutos de la UACJ entran en esto, pero hablando específicamente de Ixa, hay muchos alumnos, o sea, en, en las clases tendrían que ir, pues, dependiendo de, de cuántos alumnos fueran en cada clase, pero, o sea, tendrían que ir de que, no sé, como 10 personas por salón, o sea, la mitad o un tercio de lo que es comúnmente, pues, una clase, ¿no? Por el espacio en el que son, son los salones. Ahora, imagínate que entre cada clase tuvieran que estar sanitizando los salones, ¿no? Y aparte de eso, o sea, de que, pues, son un montón de clases, o sea, es de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3, y luego de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, ¿en qué momento andarían sanitizando todos? O sea, de que, pues, era algo que realmente no era factible, y se me hace muy bien lo que hizo de que la UACJ, de que dijera que este semestre ya no iba a haber clases presenciales, que ya se iba a terminar, pues, todo en línea, ¿no? Y aparte, pues, ya va a terminar en cuestión de nada, ya en la próxima semana es que la, la última semana de, bueno, no sé si esta, bueno, esta que sí, o la otra. Sí, prácticamente en 15 días se termina el semestre, ¿no? Ajá, y, y justamente, pues, eso fue lo que trataron de hacer en las empresas, o sea, como que, pues, tener la seguridad al entrar, este, el termómetro, tu cubrebocas, la, en la empresa de mi mamá también tenían que usar careta, pero ya al momento de entrar, como que las personas se quedaban ahí, ¿sabes? O sea, de que, o se quitaban la careta y nada más se andaban con el cubrebocas, y, y yo creo que eso es algo que el gobierno, como que tendría que enfatizar más. El cubrebocas sirve para que nosotros, como que no, vaya, le escupamos a la gente, y la gente se enferme, ¿sabes? O sea, no es para cubrernos a nosotros mismos. Y el otro día, en Twitter, yo estaba viendo un hashtag que era Cantinflas, y era porque en, en una de, ya ves que en las tardes habla el doctor López Gatell, entonces, un señor le preguntaba, pues, es que, ¿cómo nos van a, a cuidar nuestra seguridad subiéndonos a un avión? Sí, cuando nosotros estamos en el, o sea, de que en el proceso, sí nos tomamos la temperatura, este, nos, nos piden cubrebocas, caen en 95, pero ya estando arriba del avión, pues, no hay distancia, o sea, y hay gente que se quita el cubrebocas, y este y el otro. Y el doctor López les decía de que, oigan, pues, es que nosotros no, les estamos diciendo que, pues, que no viajen, y que el cubrebocas, y esto fue lo que estaban como que riéndose en Twitter, que fue porque él dijo, el cubrebocas sirve para lo que sirve, y no sirve para lo que no sirve. Pero es porque en muchas ocasiones el doctor Gatell se ha cansado de decirnos que el cubrebocas sirve para ayudar a las personas a que no se contagien, pero ya nos vamos a ir a corte comercial, en unos momentos regresamos, y no olviden seguirnos sintonizándonos por Radio Zoronegocios. Vamos a seguir en lo que es el Facebook Live. Entonces, pues, aquí quédense pendientes todos, que va a seguir muy padre la plática. Entonces, como te seguía diciendo, este, el doctor Gatell sí hijo, el cubrebocas sirve, o sea, para no ser egoísta y tratar de que no haya tanta propagación en caso de que yo cuente con COVID o que tú cuentes con COVID. Y ya se cuenta que eso es lo mismo que hacen aquí, por eso te digo que yo siento que el gobierno tiene que ejercer una mejor publicidad porque la gente piensa que trayendo el cubrebocas ya, o sea, ya se salvaron, ya no se van a enfermar, y es como que ya, o sea, yo puedo ir a un antro, puedo ir a un restaurante, puedo ir a cualquier lugar cerrado, y no pasa nada porque traigo el cubrebocas. Y en realidad... Sí, pero es una medida auxiliar, ¿no? Por así decirlo. Sí, y es que aparte, lo, o sea, lo más recomendable es decir lo que te dicen de que esto es lo que te va a ayudar más, mantener la sana distancia. Ese es el número uno, o sea, el uno, no el cubrebocas, mantener la distancia. ¿Por qué? Pues, o sea, imagínate que yo te estoy hablando y tú estás a dos, tres metros de distancia de mí, pues ya no te va a salir, ya no te va a llegar mi saliva, ni te van a salir como que todas esas partículas, pues ya es más difícil que te llegue. Ahora, sumándole, como decías, esta medida auxiliar que es el cubrebocas, pues menos te llegaría, entonces tú ya tendrías menos posibilidades de contagiarte, ¿no? Pero, este, pues se me hace muy padre que así como nosotros hemos, como nos hemos acostumbrado a usar las redes para lo que es, la escuela o lo que es trabajo, también nos hayamos como que ayudado y hacer como que más o menos nuestro tiempo de, de ocio en internet. Entonces, pues está muy padre, por ejemplo, Netflix Party. ¿Cómo me dijiste que se llama ahora? Que no me acuerdo. Teleparty. Ah, Teleparty. Antes era Netflix Party, ahora ya se llama Teleparty. Pues que es sencillo, para los que no lo hayan escuchado anteriormente, es una, pues es como un pequeño programa, una pestaña. Es como una extensión, ¿no? Una extensión al navegador, en la cual, este... Sí, Eric, puedes seguir ahorita platicándonos, pero ya volvimos de corte. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Estamos en Radio Solo Negocios, y nos pueden sintonizar en lo que es 1300 AM. No lo olviden, Radio Solo Negocios, estamos aquí mi amigo Eric y yo, que soy Ana, y estamos hablando acerca de lo que es la modalidad en línea. En este tiempo que estuvimos fuera del aire, pero que estuvimos presente en Facebook Live, estuvimos hablando acerca de cómo nosotros, a pesar de esta pandemia, pues hemos logrado como que tener más actividades para disfrutar, que sean fuera de la escuela y el trabajo en esta modalidad en línea. Y estábamos hablando de Teleparty, ¿verdad? Que nos estabas explicando qué era, Eric. Así es, este... Pues sí, una de las alternativas que, pues, nos presentan ahora las redes, bueno, el internet, es el poder convivir de forma virtual, en este caso con el Teleparty, o antes lo que era el Netflix Party, la cual, pues, viene siendo como una pestaña a nuestro navegador, en la cual, este, compartes un link a tus amigos, y todos se conectan para ver desde los diferentes dispositivos, una misma película, una misma serie, es decir, compartes como que el mismo contenido para todos. Si alguien le pone pausa, hace pausa para todos, y además cuenta con un pequeño chat. Entonces, mientras estás viendo la película, mientras estás viendo tu serie, pues ya le puedes ir comentando a tu amigo, ¿no? Ah, mira, qué suave vista, no sé. O cosas relacionadas a la película. Y, pues, es una manera en la cual, este, pues, estas plataformas de entretenimiento nos han quedado atrás, ¿no? Y nos han, nos han querido decir, bueno, pues, sabemos que debemos de tener la distancia, este, no podemos tener una convivencia social como, pues, como nosotros quisiéramos, pero, pues, también vamos a divertirnos, no vamos a quedarnos, este, cada quien en su onda, sino que vamos a tratar de divertirnos todos juntos, respetando, pues, estas medidas preventivas, ¿no? Este, las, las cuales, pues, a pesar de ello, nosotros, pues, no nos podemos quedar atrás y vamos a tratar de continuar con ese entretenimiento que les hemos seguido brindando. Oye, y aparte de que es, es muy sencillo de usar, o sea, solamente tienen que poner Netflix Party o Teleparty, de cualquier manera les va a salir y solamente le tienen que picar de que un botoncito para que se agregue como extensión a Google Chrome y ya, o sea, el único requisito es, pues, tener Google Chrome. Y lo que se me hace muy padre es que ya sea para otras aplicaciones aparte de Netflix, o sea, porque, pues, ya ves que al inicio solamente era, pues, exclusivo de Netflix y ahorita estaba viendo que también es para Disney Plus, HBO, y no sé cómo se dice eso, como Hulu, Hulu, espero que, como Hulu, creo que se dice Hulu, no sé la verdad, Hulu, Hulu, sí, Hulu, ¿no? Hulu, Hulu, como medio hawaiano, ¿no? No sé. Pero, pues, qué padre, o sea, está suave, pero, pues, nada más podemos usar de que HBO y Netflix Party, ¿no? Porque creo que Disney Plus todavía no está disponible lo que es América Latina, no sé si me equivoco, no sé si ya lo sacaron, según yo no, pero... ¿Por qué hasta el veintitantos de noviembre? Ah, pues, ya mero, pues, el próximo mes. En un mes, o menos de un mes, ya lo vas a poder tener. Ah, pues, qué padre, con razones tan... Fíjate que ayer, no sé dónde lo vi, creo que también fue en Twitter, que, por ejemplo, en Netflix hay cuatro películas de Harry Potter, está la dos, la cinco, y las dos parte de la siete, o sea, de que siete parte uno, siete parte dos, ¿no? Y yo al inicio estaba muy enojada, porque a mí la que me gusta ver es la cuatro, o sea, yo cuando estaba aburrida digo, mmm, ¿qué voy a hacer? Voy a ver Harry Potter. Y siempre la que veía era la cuatro, pero pues en Netflix no está. O sea, pues yo la tenía en DVD, ¿no? O sea, y le ponía en mi... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. Pues, sí, o sea, en mi DVD player. Y ya lo ponía y ahí en la tele, ¿no? Pero pues, o sea, ya está como que muy anticuado, ¿no? Entonces, pues, pues ya ni tengo tele, o sea, ya lo veo en el celo, en la laptop, o en el iPad, whatever, ¿no? Pero yo estaba de que es que ¿por qué no ponen las cuatro? Si la cuatro es la más padre, ¿no? Ahí. Y ayer justamente estaba viendo un mensaje de Netflix Latinoamérica que decía que aprovechen las películas de Harry Potter porque el sábado se las quito. Y yo así de que no, y yo quejándome. Pero igual, pues, es porque a lo mejor lo van a agregar en Disney Plus o tal vez lo vayan a poner en... Va a salir una nueva... Ay, no sé cómo se diga, como Netflix Party. ¿Plataforma de entretenimiento? Ah, una nueva plataforma, ándale. Como de Warner's Flow. Entonces, haz de cuenta que... Pues, a lo mejor ahí está porque según yo, Harry Potter es como de Warner. Y está muy interesante. Pero, o sea, otra cosa que me puso muy nostálgica, o sea, aparte de Netflix, es yo cuando estaba en secundaria, pues, yo estaba en una escuela de monjitas, ¿no? Entonces, pues, como que todas las escuelas privadas de monjitas, como que las niñas eran amigas con niñas de otras escuelas, ¿no? Y también así pasaba con los niños, ¿no? Y me acuerdo que yo siempre llegaba de la escuela y habría de que... No sé cómo se diga, Skype o Skypey, Skypey, Skype. ¿Cómo se dice? Bueno. Creo que es Skype. Creo que sí es correcto. Yo siempre he hecho Skype. Bueno, Skype. Vamos a decirle Skype. Si es Skypey, pues, perdón. Este, y entonces yo siempre había de que abría Skype y luego ya era como que me ponía ahí, luego ponía videollamada con una de mis amigas y luego me acuerdo que, pues, estábamos chiquitas, ¿no? La verdad que oso, pero nos poníamos como tipo, no sé si has visto como esas diademas, pero como de disfraces, que por ejemplo de Mimi Mouse o de que cosas así. ¿Ah, sí? Entonces siempre hay que... Sí. Entonces se hace cuenta que empezamos la videollamada y luego era de, hey, ¿qué onda? Y luego ahí con las diademas todas locas o con un gorro así de brujas o cosas así. Entonces me da, este, pues, mucha nostalgia, ¿no? O sea, de que... Porque ahora es como de, oiga, vamos a hacer una videollamada y es como de, ah, como cuando estoy en secundaria. Entonces, pues, yo la verdad... ¿Te copiaron lo de los efectos en Messenger? Ya sé. ¿La diademas? Sí, ándale. No, sí, y... La verdad es que yo creo que solamente con una amiga hago FaceTime y ya, o sea, de que... Pero sí recuerdo que hay una página, no puedo recordar el nombre, pero hay una página que es muy parecida a lo que es Netflix Party. Solamente que, pues, o sea, ya como Erika había comentado, bueno, o sea, tú, el chat, pues, sale del lado derecho, que es así todo, todo el lado derecho. Y, este, la diferencia es que en esta página que les menciono, que no me acuerdo cómo se llama, pero que sí vi, este, pues, tú puedes compartir la pantalla, o sea, lo que estés viendo, y en vez de salir el chat, pues, lo que pasa es que sale tu camarita. Entonces, es como una videollamada, pero viendo la peli, y eso se me hace como un poco más cercano a lo que normalmente hacemos, de que, pues, porque cuando vemos una peli, pues, tú te volteas y le dices a tu amigo de que, ay, sí, es esa parte, jajaja, ¿te acuerdas cuando? Entonces, se me hace que eso es como que un poco más cercano, y, pues, o sea, sin modalidad de línea, respetando la sana distancia y todo, pero, pues, ahí estás como que no te sientes tan lejos de la otra persona, de que, pues, sí, ¿sabes cómo? No, tú no te, yo, yo me acuerdo que yo a ti te conté esa, de esa página, pero nunca te dije el nombre, ¿verdad? No la conocía. No, sí, y, y, y la verdad es que se, también la vi en TikTok, ¿no? De verdad que en TikTok aprendes muchas cosas. Y también, este, se me hace padre que, pues, o sea, nosotros ahorita estamos jóvenes, es tiempo de fiesta, y, obviamente, hay muchos jóvenes, y hay también de que, pues, adultos, porque los adultos también salen a fiesta. Y, pues, por ejemplo, hay una página en donde, o sea, se pueden conectar muchas personas, que es como que en forma de casita, y se pueden conectar muchas personas, y ya pueden jugar de que juegos de mesa, y de que póker, y cosas así. Y, y está muy entretenido, porque, o sea, de que, pues, se pueden conectar varias personas, y es como, pues, si estuvieran todos jugando en línea, y, y, pues, tú puedes estar ahí, pues, tranquilo en tu casa, tomándote una coca, o no sé, una cervecita, o si eres mayor de edad. Este, entonces, está como que, también se me hace que está muy ameno. Obviamente, no, no compensa, y no se iguala a lo que sería, pues, estar de que, en vivo con otra persona, ¿no? O sea, y que eso, pues, nunca va a poder, eh, ser lo mismo, porque, pues, pues, ¿no? Pero, sí, sí es una medida que yo siento que, está bien implementada, que, está creativa, que, pues, sí te anima, como que, dices, ay, es viernes a la noche, estoy bien aburrida, y es como que, te hablas a tus amigos, y, pues, ya, se ponen de que, a jugar, platicar ahí, ¿sabes? En este caso, este, ya ves, por ejemplo, en algunas, no sé si te ha tocado conocer a algunas personas que, que incluso han celebrado su cumpleaños, ¿no? Que han hecho una fiesta virtual de cumpleaños. Ah, no, no me ha tocado. Bueno, me ha tocado ver, este, no, no he participado en ellas, pero, o sea, las publicaciones de Facebook, de que, ah, aquí en, en el cumpleaños de X persona, ¿no? En, Vivi. Oye, que está súper interesante lo que nos vas a platicar de los cumpleaños, pero, ya nos vamos a ir a corte nuevamente, entonces, por favor, no dejen de sintonizarnos, y, en un momento, vamos a seguir platicándoles acerca de lo que son estas fiestas virtuales, y, pues, en Facebook Live, pues, vamos a seguir platicando, y echando como que la plática padre, ¿no? Entonces, no dejen de sintonizarnos, 1300 AM, Radio Sol Negocios. Eric, este, nos platicabas acerca de, los cumpleaños en línea. Así es, este, pues, sí, es, he encontrado en, en internet, ¿no? Por ejemplo, la página conocida de Noticias CNN, que se publicaba en, en su portal de internet, de cómo celebrar una fiesta virtual de cumpleaños, ¿no? Y, es interesante porque te van dando ideas, en las cuales, pues, tú puedes celebrar el cumpleaños, no sé, de, de tus niños, o de cualquier persona, y, realizando todo virtual, este, incluso desde las invitaciones, o sea, te aconsejaban, a, una página en la cual tú puedes, crear las invitaciones, de manera virtual, y, poderlas enviar, por la web, te aconsejaban, por ejemplo, al momento de tener la fiesta virtual, o la videoconferencia, la videollamada, eh, pues, qué software podías usar, a, cómo podías comunicarte con tus amigos, a, incluso, te aconsejaban, como, qué tipo de cosas podías ver, vestirte, o, pues, sí, poner, para, para esas ocasiones, especial, y qué decoraciones, o, o, este, pues, sí, decoraciones temáticas, podías, podías poner en, en tu, en tu fiesta, ¿no? Eh, qué regalos podías enviar, a, qué, este, qué juegos virtuales, podías realizar, o sea, como que nos hemos tratado, de ir a, este, acomodando, a, 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 a esta situación, y, pues, lo hemos hecho desde la escuela, al trabajo, pues, el ver una película, hasta festejar una fiesta de cumpleaños, ¿no? O sea, ahí ha destacado, yo creo que en estos momentos difíciles, como la creatividad de las personas, pues, ha sido algo muy suave, no nos hemos quedado atrás. Oye, y, ¿sabes? O sea, eso, yo, yo siempre voy a sacar de que mis memorias de cuando estaba más joven, ¿no? Pero, ahorita que dijiste sobre las imitaciones virtuales y tarjetas y así, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba en primaria, en primaria, mira, toda una chica novedosa, este, había una página que se llama gusanito.com, no sé si todavía exista, pero a mí me gustaba un montón, porque eran de unos personajes como caricaturescos, que uno es Wipo, Coco, Wanda y Güero, entonces, haz de cuenta que eran personajitos así muy simpáticos, ¿no? Y mi favorito era Wipo, que era como un hipopótamo, pero el punto es que ahí tú entrabas a la página, y tú tenías ahí de que jueguitos, de que, ay, no, pues, que arma una casita, y estaba muy padre, E12, estaba muy simpático, pero también tenía una sección para enviar tarjetas, entonces, haz de cuenta que tú elegías como que la tarjeta, y luego llenabas el mensaje, y ya, pues, lo mandabas al correo, entonces, yo sé eso mucho con mis amigos, pero, ya regresamos al aire, entonces, muchas gracias por seguir sintonizándonos, estamos en 1300 AM, Radio Solo Negocios, el día de hoy estamos hablando acerca de lo que es la modalidad en línea, anteriormente hablamos de lo que es la escuela de manera virtual, después de lo que fue como qué trabajo, y ahorita estamos hablando un poquito acerca de lo que es el tiempo de ocio, y cómo podemos invertir nuestro tiempo en plataformas o actividades para convivir con nuestras amistades, sin tener el riesgo de salir de nuestro hogar y poder contagiarnos, entonces, Eric nos estaba platicando acerca de cómo se sean las fiestas virtuales, elegir una temática, una plataforma, actividades para hacer durante la fiesta, entonces, pues, probablemente a ti te vaya a tocar hacer una fiesta virtual, yo creo que es que te va a tocar para tu cumpleaños, para tu cumpleaños número 27, ¿no? Así es. Sí, es 27, ¿verdad? Sí, de aquí a el primer mes del siguiente año haya al menos un descenso de la curva, ¿no? Pues, esperemos que sí. Sí, yo, gracias, gracias a Dios, no me, no me tocó, me tocó mi cumpleaños cuando estaba bajando la, la primera curva, entonces, pues, sí tuve la oportunidad de, de festejar con algunos de mis seres queridos, entonces, pues, pues, sí, está bien, pero, oye, ¿sabes de qué otra cosa? Siento que se ha notado muchísimo el cambio, lo que son las compras en línea, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, yo una vez, ah, pues, justamente cuando fue mi cumpleaños, fui a Misiones, y en Misiones hay una tienda que se llama Love, o sea, como tipo, como Love, Love, de amor, pero con una B, o sea, como B de, B, pues, B, entonces, este, pues, yo entré ahí a la tienda y todo muy padre, y pues, no me podía probar la blusa, y yo dije, pues, es que, ¿qué me sirve venir a una tienda en físico si no me puedo probar la blusa? Digo, o sea, obviamente, por obvias razones no me podía probar la blusa ahí, porque, pues, hay, este, pues, muchas medidas sanitarias que se tienen que respetar, y, o sea, totalmente de acuerdo, pero yo dije así como que, pues, es que no voy a andar gastando gasolina para venir y exponerme, y para que no me pueda probar la prenda, y luego de que, imagínate que no me quede, y luego tener que ir otra vez y regresarla y así, entonces, pues, o sea, tipo, esta pandemia, yo creo que una vez al mes he estado comprando ropa en línea, bueno, no ropa, no ropa, miento, ropa no, porque no, no sé si a todo el mundo le ha pasado, pero durante la cuarentena subí unos kilitos, muchos kilitos de más, entonces yo dije, Ana, no vas a comprar ropa hasta que bajes de peso, entonces, o sea, pues ya no me compro ropa, pero zapatos, aretes, que hay cositas para cocinar y que no sé qué, entonces, este, pues sí, o sea, yo creo que una vez al mes he estado, hasta cosas para mi perrita, he comprado a ella, tiene su disfraz de Halloween, que es una calabacita, pero, este, pero sí, yo siento que, que las compras en línea, es algo que se ha disparado totalmente. Sí, pues este, yo creo que esto ha sido, pues también una, una gran oportunidad para los negocios, ¿no? O sea, para todas las personas que, que venden, bueno, que desde antes de esto vendían sus productos en internet, o, o incluso, en productos, por ejemplo, tú ahorita mencionabas los artículos, este, pues de casa, de, de los accesorios de ropa, o la ropa, pero yo creo que también esto ha sido, pues, un detonante, en, por ejemplo, en la, en la comida, ¿no? O sea, y ahora, ya, pues antes estábamos acostumbrados a ir a un restaurante, a ir y consumir ahí, tal vez en algunas ocasiones en que, este, llamaras a la tienda para que te llevaron el producto a tu casa, pero, pues ahora ha cambiado y, ya ves, por ejemplo, aplicaciones como la de Uber Eats, y de Eats, o las, pues este, bueno, pues sí, ese tipo de aplicaciones, especialmente en México, han, han crecido bastante, ¿no? el, el servicio de entrega de comida, hasta la casa ha crecido bastante, y, pues se ha, pues ya no ha sido como que nada más de unos pocos, sino que ya, yo creo que un porcentaje alto de las personas, ya ha empezado a usar eso. Oye, y es que sabes que, por ejemplo, hablando de, de D.D. Food, eh, pues tiene súper poquito que, que fue el lanzamiento de la plataforma, ¿no? Y de verdad, o sea, al inicio tenía, tenía muy buenos descuentos, o sea, de que, tú cuando te inscribías, bueno, o sea, te registrabas en D.D., pues en D.D. Food, eh, te daban el 70% de descuento de tu compra, pero, o sea, no obstante, aparte, por ejemplo, yo ese cupón no lo usé, yo no sabía que existía, pero, o sea, existe, ¿no? bueno, o sea, como que me registré sin usar el cupón, entonces, no sé, o sea, fue un desastre, ¿no? Pero el punto es que, o sea, no fue válido para mí el cupón. Y, o sea, aparte de eso, pues te metías a la aplicación, y como era como de los primeros días de lanzamiento, pues, D.D. Food te pagaba como un porcentaje de tu comida. Entonces, yo un día tenía así como unas ganas así de que descomunales de chelaquiles, porque, pues, los chelaquiles se pueden comer todos los días, todos los días, ¿no? Pero ese día era desayuno, ¿no? Y le dije a mi mamá de que, oye, ma, hay que pedir chelaquiles, ¿qué te parece? Que no sé qué. Y mi mamá sí que, ay, es que va a salir bien caro traerlos a la casa. Y yo, no, 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 no sale, mira, aquí está bien barato. Entonces, el punto es que pedimos como cuatro paquetes de chelaquiles, o sea, pues, uno para mis papás, para mi hermana y para mí, y salieron como 170 pesos en total. Estaban los cuatro chelaquiles y luego era una porción de frijoles y luego aparte una porción de guisado para cada uno. Entonces, yo dije de que, que en realidad hubieran sido como 500 y tantos, o sea, pero como que por los cupones y las promociones que tenía Didi, o sea, de que fueron como 170 pesos y yo así de que, ay, estaba impresionada, ¿no? Entonces, pues, sí, definitivamente, si estas aplicaciones han, han sido, pues, ayudan un montón. Pero, ¿saben? O sea, este es un dato bien random que la verdad no tiene como que mucho que ver, pero como yo vivo al lado de un barrigas, este, hay un, hay un señor que vive, pues, más o menos por mi casa, bueno, en la calle principal de mi fraccionamiento. Y a mí me dio, me dio un montón de risa porque él todos los días pide barrigas. Entonces, le hacen servicio a domicilio, pero pues el barrigas está al lado de mi casa, ¿no? Entonces, o sea, y él vive de que en la cuadra principal del fraccionamiento. Entonces, pues, nada más sale como que un mesero con la, con la comida y la baila deja y se regresa. Entonces, pues, a mí a veces se me hace muy chistoso porque siempre, todos los días a la misma hora, o sea, ni me acuerdo qué hora es, pero siempre que paso como que por la misma hora, siempre ahí está de que el señor de, bueno, el mesero de barrigas ahí, de que caminando para entregarle, de que como que una bolsita y, y como que pide agua porque tiene como, pues, de esos de la Michoacana, así de un litro. Entonces, pues, sí, pero ahí está su dígifut, ¿no? Y sabes que yo siento que eso como que beneficia mucho a las personas que han perdido su trabajo por la pandemia, porque justamente en mi tecina, pues, estaba haciendo como unas encuestas acerca del impacto económico de la pandemia a las personas que trabajan aquí en Juárez, ¿no? Y, y pues, tuve que hacer unas encuestas y en las encuestas yo estaba impresionada, o sea, yo sí sabía que, que la pandemia, pues, había causado algunos estragos durante, pues, sí, a la economía, pero tomando en cuenta que en los meses anteriores hubo como una recesión de la economía mexicana, y luego ahorita como que estamos viendo acerca de, pues, todas estas personas que han estado corriendo, en las encuestas que yo estaba, pues, mandando, la mayoría de las personas que corrieron o que ya no laboran, nada más tenían de uno a tres años laborando ahí, entonces, pues, o sea, técnicamente estaban como que corriendo, bueno, pues, sí, o sea, dejando de trabajar las personas relativamente nuevas, y con DidiFood y con otro tipo de aplicaciones, pues, ya es posible que esas personas, pues, puedan tener un ingreso extra en su casa y, pues, que puedan ayudar y así, pero, ya casi vamos a finalizar nuestro programa, no sé si quieras dar alguna conclusión, Eric. Pues, yo creo que esta modalidad virtual o modalidad en línea de la que hemos estado hablando, este, se nos ha presentado en dos grandes sentidos, ¿no? Como un reto, para, pues, que nos impulsa a meternos más de lleno, a saber utilizar todas esas herramientas, y, pues, como una oportunidad, ¿no? Porque es una oportunidad para, para aprender y, pues, este, para sacarle provecho, porque hay muchas cosas de las cuales no sabemos usar y en un futuro nos van a servir bastante, ¿no? O desde ahorita nos pueden estar sirviendo, pues, ya sea como estudiante, como trabajador, como profesionista, en cualquiera de los ámbitos, si sabes, este, aprovechar esta, esta oportunidad, pues, tienes, tienes mucho de dónde sacarle jugo. Pues sí, toda la razón, Eric. Pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Eric. La verdad es que estuvo muy amena la plática, me divertí muchísimo, estuvo muy padre. Tuve algunos inconvenientes con mi compu, entonces tuve que usar mi celular, y por eso se me está moviendo tanto la cámara, pero igual, pues, muchas gracias. No, pues, gracias, gracias a ti, por la invitación, al, al programa, pues, también por esta invitación que me hicieron, nos vemos, y que tengan bonito día, estamos en 1300 AM Radio Solo Negocios. y que nos vemos en el próximo video, y que nos vemos en el próximo video, Gracias.